¿Qué es el sector que genera el 10% del producto español? Efectivamente es un sector que genera muchísimo empleo, que representa el 10% del producto, en este momento un poquito más del 10% del producto español, y que es un motor de desarrollo para España. Por lo tanto es fundamental poner foco en la transformación de las empresas del sector para que sean capaces de ser más competitivas, ofertar mejores productos, mejores servicios a los clientes, tanto españoles como extranjeros. En los últimos 5 años hemos crecido al 50%, este año vamos a crecer al 50%, lo bonito es que en España el año pasado crecimos por encima del 40%, y eso quiere decir que tenemos mucho recorrido, tenemos mucho a decir, y en este sector y en otros, pues cada vez añadimos más valor. Pues mira, es uno de los motores de este país, y por lo tanto es un sector en el que hay que estar si quieres ser una empresa de referencia en lo que es servicios profesionales de consultoría. Pues hay una gran incertidumbre, una gran incertidumbre como también pasó ya el año pasado, es decir, las reservas receptivos todavía siempre es la pregunta cómo van a llegar. El año pasado sufrimos los primeros 5 meses, la gran pregunta cómo iban a llegar esos precios, si llegaban o no llegaban. Tuvimos la suerte, que sí es cierto, que durante los meses de julio y agosto todas las compañías en general dedicadas a lo que es el área de vacacional, tuvieron un buen incremento, que llegó en parte, si lo puedo decir, a salvar un poco lo que es la temporada de verano. De cara a este año, bueno, lo estamos viendo aquí, hay mucha expectación, qué es lo que nos va a reportar este año, pero tenemos la gran pregunta de lo que es el mercado nacional, es decir, la gran caída que hemos tenido este año en general en todas las plazas vacacionales, en el sector del alquiler de vehículos, en lo que es el mercado nacional que ha faltado este año. No vemos ahora mismo medidas que incentiven el consumo. En España el problema que tenemos es de consumo. La gente tiene miedo. A lo mejor no existe una crisis tan profunda como podemos pensar, pero sí existe un desánimo general. Fitur, por desgracia, este año, con todo mi cariño, nosotros llevamos 15 años como marca, asistiendo como turoperador con Stand, con lo cual apostamos e invertimos en Fitur, pero cada año lo vemos que no es que sea ya qué se espera de nosotros del sector, es que ya ni el sector mismo a veces empezamos a creer en esto. Estamos empezando a dejar de creer mucho en las ferias, porque al final no vemos exactamente cuál es el objetivo final. Sin clientes las ferias no valen para nada. Los días profesionales están muy bien, pero si de verdad el viernes por la tarde, el sábado y el domingo, la gente no viene aquí con ansias de buscar un futuro viaje, es un sinsentido. Sí estamos preocupados, pero bueno, también vemos que somos una sociedad que para lo bueno o para lo malo somos muy tremendistas y nos venimos abajo, pero para lo bueno enseguida también repuntamos. Yo creo que es un primer semestre duro, el del 2013 el que nos espera. Por desgracia, en nuestro sector de minoristas va a haber todavía una caída de cierre de puntos de venta y despidos, que es lo peor y más sangrante de todo esto, pero tarde o temprano, en el segundo semestre, esto tiene que empezar a repuntar y tenemos confianza en ello, pero no confianza porque las autoridades no lo estén trasladando. El sentimiento es ese, muy buenos los datos de receptivo, nos alegramos sinceramente, pero nunca olvidemos que el que consolida puestos somos los emisores, son las agencias de viajes y somos las mayoristas. Realmente nosotros como compañía estamos viendo un doble ritmo. Está el ritmo español, España sigue siendo un mercado importante para nosotros, pero estamos haciendo un crecimiento muy selectivo con productos en los que podamos aportar y productos que nos posicionen como marca también. Pero al mismo tiempo estamos en otro ritmo completamente distinto en nuestra expansión internacional, porque vemos muchas oportunidades de negocio tanto en Europa como en mercados emergentes. Entonces la compañía apuesta por seguir creciendo en España de una manera muy selectiva, pero apostando por un crecimiento fuerte y con gran agresividad en algunas maneras en otras ubicaciones. Por ejemplo, estamos focalizando mucho esfuerzo en Asia y en Latinoamérica, creemos que son dos mercados en este momento que realmente están en efervescencia y en Europa también, en una serie de países en los cuales tenemos, bueno, que son fuertes y la solvencia económica es más potente y hay más posibilidades de negocio. Porque la realidad del mundo que nos toca vivir, un poco siguiendo la conversación del contertulio anterior, es ser creativos. Hoy en día yo creo que el modelo estándar de turismo, hotelería antiguo, de hacer las mismas estructuras con los mismos modelos de crecimiento, etc., ya no existe. Entonces tenemos que ser creativos, tenemos que buscar lo que busca el cliente, tenemos que generar expectativas superiores a lo que ellos incluso se pudieran pensar en ubicaciones interesantes y por eso Melilla también ha invertido mucho en diferentes marcas y las ha renovado para ajustarse a la realidad de hoy en día. Entonces yo creo que sí, es verdad que el mensaje en España es de prudencia, aunque nosotros hemos visto un crecimiento del consumo que comentabas tú, por encima del 7% en visitante extranjero, que no nacional, eso también es importante decirlo. Lo importamos. Lo importamos, pero bueno, es importante ser internacional para que tu turista extranjero venga a España, te conozca y vaya a tus establecimientos. No nos olvidemos, los clientes han cambiado, siguen cambiando y van a seguir cambiando. Y esto, unido a algo que Carlos ha comentado, que es, este año habrá despidos, sí, habrá reestructuraciones. Continuaremos con la tendencia de los últimos años de reestructurar las empresas. ¿Pero qué es reestructurar? Reestructurar es una fase de la transformación. Hay otras fases, que es reactivar. Reactivar es cómo ofrezco nuevos productos, nuevos servicios, por nuevas aproximaciones multicanal a los clientes que necesitan algo distinto. Y esta es la dualidad en la que hoy se encuentran todas las empresas del sector. ¿Cómo me adapto a esas nuevas necesidades? Y además, ¿cómo me adapto a gran velocidad? Porque tengo que dar el resultado este año. porque hemos pasado cinco años de crisis. Este es el sexto. No hay pulmón financiero en muchos casos para seguir soportando. Por lo tanto, tengo que dar resultado a corto plazo, tengo que sentar las bases para un crecimiento sano a medio plazo, con lo cual estoy mirando mis ingresos y a la vez tengo que ajustar mi estructura de costes, ajustar mi organización, ajustar mi gestión de día a día.